Un amor imposible Cita nunca se casará, por ser la más pequeña de mis hijas Está destinada a cuidarme hasta que yo muera Una pasión a fuego lento La mujer que verdaderamente amo Una historia mágica Porque ese amor es uno de los más verdaderos que yo conozco Nominada a un globo de oro Los hombres no son tan importantes para vivir, padre Un amor secreto ¿Y cuándo le piensas decir que no te puedes casar con él porque estás esperando un hijo mío? Como el más dulce de los sentimientos Le juro que tendrá mi amor por siempre Como el más amargo de los desengaños Se casó contigo solo para estar cerca de mí Como agua para chocolate En Hocha en Madrid